Ante el desprendimiento de parte de una roca en el corregimiento de Felidia, el secretario de Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano, alertó sobre el panorama crítico que se vive en la zona, haciendo inminente la evacuación de 11 familias. Hemos tenido unas afectaciones por una posible subducción, una liberación de energía, son unas piedras empotradas en la parte alta del corregimiento que pudieran amenazar ruina. No sabemos si por la saturación de los suelos o la ocurrencia, la coincidencia de un sismo. Por la dificultad del terreno, expertos toman decisiones con el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad. Es posible que haya que implosionarlas o usar otras estrategias como unos materiales expansivos que funcionan penetrando con unos taladros de 3 y 4 metros y se le impregna con un químico, se tapa la piedra y ella por calor se puede fragmentar. Pero eso solamente lo vamos a saber con el estudio de amenazas y riesgos. Añadió que hasta el momento no se reportan casos como el de Felidia en otros corregimientos de Cali, aunque el país se encuentra en una zona de subducción y liberación de energía sísmica.